Interesante. Y pues hablando en general de la migración, pues claramente es un derecho internacional que tiene cualquier ciudadano, cualquier población del mundo, pero empezando desde un concepto teórico, profe, es interesante, primero que todo, entender por qué una persona quiere emigrar de su país, de su país natal. O sea, eso es una problemática mundial. Vamos a la raíz. Vamos a la raíz de una vez y pues es posiblemente el tema central, porque uno dice, ¿por qué primeramente un ciudadano quiere emigrar de su país natal? ¿Por qué? Entonces ahí es donde se viene toda la controversia. Bueno, llegan a España y pues España está ofreciendo ciertas garantías sociales, pero es cierto, un estado no se puede hacer cargo de habitantes que no son de su país. Pero es muy interesante el tema y es interesante intentar llegar como a la conclusión de esto. Precisamente por una política muy considerada como humanitaria y hay que ser claros aquí también para todos nuestros virnautas y quienes deseen opinar lo pueden hacer mediante comentarios en el live que tenemos en Facebook. Pero hay que tener claro, muchas veces políticas migratorias, humanitarias, generalmente son visualizadas como políticas blandengues, es decir, ese país que trata como seres humanos, con la dignidad que merecen las personas, a los que llegan en busca de auxilio, de protección, de refugio. Generalmente, 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 terminan en causándose hacia políticas que humanitarias terminan siendo represivas. ¿Y por qué se da ese fenómeno? Pues obviamente, cuando ya la cobija no alcanza, ya no aguanta, es a donde empiezan a endurecer. Acá, la mayoría de las personas que hemos tenido algún familiar, algún conocido de origen español, sabemos que todavía si usted es de tercera generación de un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, nacido en España, puede reclamar la nacionalidad española. Hasta ahora. Que se empezó a establecer que dependiendo ciertos países van a tener derecho o no a esta posición. Se establecieron en España ahora los arraigos. Antes se hablaba del arraigo por vínculo familiar, se enamoró, pero como empezaron a darse fraudes matrimoniales, empezaron a surgir muchos vínculos no necesariamente socioafectivos, tuvieron que variar a lo que son los vínculos familiares, vínculos sociales. Oigan qué profundo esto, cómo declarar un vínculo social y un vínculo laboral o estudiantil. En otras palabras, ya usted después de cierto tiempo de estar en España o demuestra un vínculo o le dan un plazo determinado para retirarse del territorio español. Estas medidas más duras son puesto que ya se ha saturado su sistema. Cuando hablamos de un vínculo, para que nuestros vínculos lo entendan, el vínculo familiar es cuando usted está casado con una española. Ojalá ya tenga hijos española. Ojalá ya tenga hijos españoles. Y que conste que este es uno de los cambios que también se viene. Ya los nacidos en España no son españoles por solamente nacer. Tienen que ser hijos de españoles también. Entonces ya se cierra un portillo que muchos migrantes a veces buscan cuando dejan sus tierras. El leitmotiv de dejar sus tierras siempre es una mala economía, una mala política, una mala situación política o una mala economía. No tengo los mecanismos necesarios para satisfacer mis necesidades. Entonces, veamos acá. ¿Es España un tirano en estos momentos por endurecer sus políticas migratorias, Stephanie? De ahí. Es interesante porque en realidad, pues como comentaba antes, pues migrar es un derecho internacional. Pero pues es muy cierto que cuando ya llega y colapsa el sistema, pues el gobierno tiene que pensar en sí mismo y ver qué hace. Pues claramente, pues claramente, ¿verdad? Es interesante porque los venezolanos tienen un veinticinco por ciento de la población española. O sea, literalmente si les dieran el derecho a votar harían un cambio impresionante en la política española. Y bueno, un dato muy interesante también es que pues España tiene tres millones de personas desempleadas y aún así la gente migra hacia España. Pero también. Perdón, eso es también otro aspecto curioso y de 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 incomprensión del tema en el sentido de que España está promoviendo la migración de mano de obra, pero de carácter temporal. Sí, y es muy interesante porque digamos este hay cien mil empleos, pero lo que pasa es que no quieren trabajar en esos empleos porque es empleos como de aseo de labores bajas, como se dice y no quieren. La gente no quiere trabajar en eso. Entonces, pues lo que hacen es quedarse, prefieren quedarse en las casas antes de trabajar en eso. Aún así promueven la migración. Entonces es un tema interesante cuando ya el sistema colapsa y aún así no los pueden seguir proporcionando, pero aún así los siguen llamando. También es que hay que comprender algo y es una apreciación meramente personal. España ha sido muy humanista humanitaria, en específico con los países latinoamericanos, recientemente con la crisis del 2008. La crisis del 2008 que se empezó a dar y que se intensificó en el 2015 con africanos hacia Europa, en que se tuvieron que establecer hasta sistemas de cuotas entre los países porque particularmente entraban los migrantes de carácter refugiado y hay que caracterizar eso también. La migración no es la migración de turismo, los que van a querer conocer España, Madrid, Barcelona, Granada, que quieren ir a conocer Alemania, a los que quieren moverse ahí para establecer sus vidas, para crear nuevo, nueva expectativa de vida. Y entonces cuando vemos esta situación de la crisis migratoria en Europa, nos damos cuenta de que no solamente era que se movían a Europa, sino que todo el mundo sí se quería mover específicamente solo a Londres, a Berlín y a los países con mayor nivel de desenvolvimiento económico. Entonces ahí ya se vio como cierta selectividad de la migración. Bueno, es que si yo quiero salir de un país con problemas económicos, voy a buscar un país con menos problemas económicos. No es lo lógico que yo salga de un país con problemas para entrar a otro país con problemas. Los problemas van a estar en todo lado, pero no con tan graves como los que tengan. Entonces el factor que expulsa siempre es de carácter económico o político. Mi vida está en peligro, ya sea porque no tengo que comer o porque me pueden afectar. En este caso, España tuvo los brazos muy abiertos siempre, pero ahora ya dice se vuelve insostenible. Ya tenemos ya posiblemente la oficina de censos en España empezó a dar la cantidad de nuevos españoles, hijos de refugiados, hijos de hijos de hijos de. Y con las medidas de embargos o crisis que se ha dado políticamente en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, que se ha mantenido siempre, pero que se ha intensificado en los últimos meses. España dice. Es muy duro, no podemos seguir, pero si nos ponemos a ver las políticas de España no son muy diferentes de las políticas estadounidenses y ojo con lo voy a decir, no son muy diferentes con la ley de migración extranjería de Costa Rica. Lo que pasa es que España está poniendo la aplicabilidad. La tradición genera costumbre, Melen, en este caso la gente ya estaba acostumbrada a políticas migratorias suaves de España y ahora quieren que siga siendo así. Si llegan y les cambian de un pronto a otro y ya no les gusta. Pero si este es muy cierto, pues España siempre ha recibido a los venezolanos y siempre ha sido muy humanista en este sentido, porque en realidad este atraen muchos centroamericanos. Hay muchos centroamericanos, pero hay que notar que la gran mayoría de centroamericanos que llegan a España son los países más corruptos. Tal vez que hay como Cuba, Nicaragua, Venezuela son los más porque pues allá los reciben, los reciben bien. Pero sí, es cierto. España no tiene políticas muy diferentes a las que tiene Estados Unidos o muy diferentes a las que tiene Costa Rica. De hecho, estaba viendo que pues Joe Biden tenía que tenía como un trato o algo así con España para ya no recibir más migrantes estadounidenses y mandarlos a España. Pero España no puede ya con tanto. Entonces es donde se lleva un conflicto y donde pues es como decir un país no puede agarrar la población de tres países diferentes o de todos los países que quieran llegar. Es que por cuestión geográfica, y aquí vuelve nuevamente el factor geográfico, por circunstancia de movilidad humana, el continente americano siempre tendía hacia Estados Unidos. A Canadá no, porque por medio le quedaba a Estados Unidos, pero si hubiese un puente natural que conectase América Latina con Canadá, probablemente Canadá también hubiese tenido su gran flujo de movimientos de personas. Después, por el vínculo cultural, España siempre ha sido la puerta de América Latina a Europa, ¿verdad? O sea, casi que incluso hasta las líneas aéreas. Todos, si en algún momento tenemos la bendición de poder viajar a otro continente, prácticamente que cuando vamos a Europa hay que entrar por España. Y si no, se entra por Israel en Reino Unido y ahí las políticas migratorias son mucho más tajantes, ¿verdad? Porque el Reino Unido tiene políticas migratorias, casi que políticas migratorias para que usted en el proceso se rinda. Desde el primer momento en que usted trata de buscar, aunque sea, los formularios para, ya usted dice, no voy a poder cumplir con esto y desiste, ¿verdad? Es muy, muy, muy interesante. Pero España ahora, después de mucho tiempo, nos viene y nos pone su posición restrictiva, que hay que tenerla clara. Esta reforma migratoria que está poniendo España ahora, en que nos está preguntando muy bien a qué viene, qué va a hacer, si es a estudiar, cuánto tiempo va a estudiar, y después de eso tiene tantos, tantos días para irse. Ya no puede establecerse aquí como tal. Entonces, cuando nos ponen esos aspectos, ya la gente se siente acorralada y empieza a triplicar. Sin embargo, tomar medidas de ese estilo, de parte de España, si revela algo que decían mucho las abuelas, tiró piedras teniendo techo de vidrio. ¿Y por qué? Porque implementa políticas migratorias teniendo una ciudad como Ceuta y otra ciudad como Melilla, totalmente rodeada de África. Y pues, ¿qué va a hacer la gente si ve que esas políticas empiezan a surtir efecto a partir del primero de agosto? Y la mayoría de las personas van a correr para estar antes del primero de agosto, en territorio europeo. Entonces, se brincan las tapias en Melilla y en Ceuta, y que termina en un tiroteo que mata a estas personas. Sí, también hay que ver, pues la parte, es muy interesante porque también hay que ver que es turismo, don Daniel, es turismo y tiene que entrar. O sea, entre más se entre gente, más van a recibir dinero, pues obviamente la economía se mueve y todo lo demás. Pero sí se está volviendo un poco estricto, tal vez, a como entrar a Estados Unidos, que sí es un poco complicado, porque no es un secreto, entrar a Estados Unidos es un poco complicado, y pues hasta el momento Europa, bueno, en este caso España no tiene visa. Pero yo me imagino que si la situación continúa, a como está fluyendo, en algún momento va a llegar y decir España, no, tenemos que poner un filtro y tenemos que poner una visa. Tenemos que poner algún sistema de formulario, algo, para que ya, por favor, no nos sigan entrando, porque no vamos a poder. O lo más crudo, Melanie, en que empiecen a clasificar los países, en que digan, usted tiene derecho a venir y estar tanto tiempo sin visa, usted tiene que pedir visa, y esa categorización entonces nos pone como que hay seres humanos de un nivel a otro nivel, exacto, y que son categorizados por el lugar donde nacieron, donde uno no escoge el lugar donde nace. Y entonces viene ahí entonces la discusión directa de cómo hacer políticas migratorias que no revelen o que no puedan propiciar la discriminación en el tiempo. Porque entonces volvemos nuevamente al concepto de aporofobia. Seguimos recibiendo al turista que viene con dólares, con aplausos en el aeropuerto. Pero al nicaragüense que se pasa por montaña, que viene a buscar un mejor futuro, lo despreciamos porque es pobre. Entonces, ¿cómo...? Este, qué triste realidad, qué triste realidad, qué triste realidad, porque es cierto, y así sucede, incluso a veces pasa. Y es que esto hay que visualizarlo, y ese era el punto al que yo quería conducir, Melanie. Si en España está pasando esto ya, y si se prevé una situación económica difícil en la costa, en el mundo, durante este 2022, ¿qué deviene para Costa Rica? Si ya de por sí la situación en Nicaragua ha sido difícil, si ya la situación en Honduras se está poniendo a veces difícil, si ya nos pusieron el cerco en Estados Unidos, entonces, ¿qué nos espera a los que están en medio? Pero, ¿ya el guatemalteco que no pueda subir, ¿qué va a hacer? Buscar el segundo óptimo. Y si el segundo óptimo se llama Costa Rica, ¿se llama Panamá? Y si Panamá endurece la política migratoria, entonces Costa Rica es la que va a terminar con el tapón ahí, como nos pasó en 2018. ¿Cómo pasó en 2018? Como pasó en 2018, cuando Nicaragua bloqueó a los cubanos que iban para arriba, y se quedaron todos ahí en la cruz de Guanacaste. Y qué duro, y qué duro tener que llegar a pensar en que Costa Rica pidió una visa para que pueda entrar cierta gente, o como dice usted, llegar a decir, este país puede entrar, y este país no puede entrar. Eso va a ser muy difícil. Porque eso es otra cosa que también hay que tener claro. En la Costa Rica de hoy, los que hemos estado en el servicio consular o hemos funcionado como agentes migratorios por mandato de ley, sabemos que los países están categorizados. Hay países de categoría A, B, C, D, grupo 1, 2, 3, 4. Y países de grupo 4, el proceso de resolución de una visa puede llevarse hasta seis meses, en el mejor de los casos. Es un proceso que usted, mientras espera que le den respuesta, ya existió, o le dieron visa a Nicaragua, o le dieron visa a otro lugar. Pero hay otros países en que no, es prácticamente, móntese al avión, pase adelante. ¿Y qué lo determina? Bueno, las políticas migratorias, lo determina en la hermandad, el nivel de desenvolvimiento económico. Vean cómo podemos ir y venir a Panamá sin ningún problema, pero a los nicaragüenses les ponemos cerco. ¿Verdad? No es lo mismo que un panameño diga, voy a ir a Costa Rica a pasear, a que un nicaragüense diga, voy a ir a Costa Rica a pasear. Tiene que pasar por un proceso de visa y escrutinio. Y no vayamos muy largo, pues esto está pasando actualmente con España. Pues algo así. Y esto lo que lleva es al tráfico de personas. Los grupos de vivos, ¿verdad? Que están en África, alrededor de la ciudad de Melilla, de la ciudad de Ceuta, que llegan y que les dicen, vean, aquí es el punto ciego, por aquí nos podemos meter, y toda la cuestión. Los movilizamos, le creamos ilusiones a la gente y nos los llevamos de manera no de derecho y hacemos que las personas terminen en balsas, en el Mediterráneo, muriendo, que terminen en montañas asaltados o violentados, física o sexualmente, y esto lleve más bien a un detrimento total de los derechos humanos. Ojo, aquí el único problema que se puede evidenciar es que entre menos tiempo se cumplen las políticas migratorias, más oportunidad le damos a los bravucones y a los vivos a explotar los sueños de quienes quieren una vida mejor. Y esta es la otra cara de la moneda, porque es verdad, o sea, también llegamos a esta otra verdad, y es otra cosa, otro tema, otra rama que España tiene que tomar en cuenta antes de aprobar, pues, estas cosas. ¿Por qué? Porque es cierto, se va a empezar a evidenciar todo tipo de mañas, de cosas, de eventos totalmente faltos de derechos de humanos y pues cosas totalmente ilegales, pues ya vemos cómo pasa gente totalmente de una manera inhumana hacia Estados Unidos, porque es verdad, pasa gente, chiquitos, y pues se ve de todo, ahí sí se ve de todo, ahí se va de tráfico, droga, incluso droga, y profe, aquí hay que tener algo en claro, entre más prohíban algo, más rápido lo van a querer hacer, entonces. Lo que pasó con España ahora, pusieron que una fecha para entrar en vigencia de la nueva reforma y todo el mundo se saltó a la tapia desesperado. Y todo el mundo está empezando a brigar y a migrar y a migrar y a migrar y a migrar. Sí, o sea, esto es así, entre más digan lo vamos a hacer, más rápido provoca un problema y un escándalo, entonces, pues la gente sí se va a empezar a alarmar y ¿qué pasa? Y también hay que tener en cuenta a las personas que no están sobrellevando bien, que no están yendo bien en el país, que no están bien económicamente en su país y entonces, pues es donde hay que tener pues otras posibilidades y no hay que decir que a uno nunca le va a pasar porque sí, sí le puede pasar a uno y pues claramente, pero qué difícil, qué difícil porque sí, por un lado, pues España ya no puede más y por otro lado tiene que tener en cuenta que entre más digan no vamos a permitir más gente, este, van a entrar más ilegales al país. En una situación idílica que puede ser novelesca, imaginemos a una persona que tiene su buena situación familiar y económica aquí en Costa Rica, que por esas cosas de la vida y por su esfuerzo logra tener una beca en una buena universidad en Europa, mientras hace uso de esa beca y ese beneficio que se le está dando, conoce el amor y en donde conoce el amor ve como una posición ya y el amor no reconoce nada y hay que estar cerca y hay que estar juntos, imaginémonos entonces que con las nuevas políticas se diga no, ya su programa de grado o posgrado terminó, usted tiene que devolverse de su, tiene que salir de aquí y entonces viene la situación de o nos quedamos aquí o se va usted conmigo, pues nadie que viva en un país europeo va a querer vivir a un país latinoamericano a menos que sea un fiel enamorado del surf o del verde de las montañas o de lo campechana que puede ser la vida en alguno de nuestros países, pero ahí es una situación que son de sentimientos, no fue una situación tampoco como que uno diga es que quiero hacerlo porque soy un vivo y quiero ir a aprovecharme de los beneficios o de la forma de vida española o algo así por el estilo, sino que hay que entender en esa situación o en ese caso hipotético que las migraciones nadie se va de su país porque le da la gana nadie sale de su país porque quiere exactamente eso era lo que le comentaba al principio nadie va a querer dejar a su país natal nadie eso es difícil y yo me imagino que antes de tomar una decisión así pues uno tiene que pensarlo muy claramente porque usted también dice si me voy tal vez no vuelva entonces es una situación difícil y aún así la gente que se arriesga y todavía que llegue y la pase mal y le digan que no que se tiene que devolver que vivan esa o como han vivido muchos migrantes en otros países que por quedarse por su deseo de estar ahí se quedan prescriben las visas se quedan ilegales y viven escondiéndose todo el tiempo y con el temor de que cualquier policía en lugar de ser su protector pueda significar ser su verdugo ¿verdad? si hasta cierto punto eso no llega a ser vida eso y al final salió peor el remedio que 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 la enfermedad Melani se nos fue el tiempo sin lugar a dudas podríamos reflexionar lo que pasa con estos temas es que un componente humano muy alto y con los seres humanos no se puede jugar claro y es un tema de derechos humanos muy delicado la mayoría de los españoles hoy no apoyan las reformas migratorias pero la mayoría de los españoles hoy reconocen que hay un estrangulamiento económico en España que si no se maneja bien ya en un año puede ser fatal para los españoles entonces que difícil tener que escoger entre mis dientes o mis parientes ¿verdad? esa es la la situación Melani se nos fue el tiempo Jitter no se pudo conectar por problemas técnicos no se le conectó con el servidor pero muchísimas gracias por venir a reflexionar por alguien que viene de una zona fronteriza estudiante de relaciones internacionales que quisiera venir se animase a compartir conmigo en este GPS mundial Melani muchísimas gracias y pues cuando quieran es súper interesante poder reflexionar y hablar un poco acerca de estos temas pues que uno toca diariamente más como estudiante de relaciones internacionales pues que uno tiene que andar aquí con las noticias día tras día y pues con temas migratorios y temas de derechos humanos pues es algo interesante hablar y algo que se revela también que las personas que no están en nuestras fronteras también son personas eso es el detalle y bueno damas y caballeros esto fue una nueva edición de GPS mundial nos vemos dentro de ocho días a la misma hora con otro tema de relevancia internacional y aquí les recomendamos que siempre estén conectados se formen y se informen con Voces por Media Calle su multiplataforma en la que intentamos democratizar la información para que todos y todas creen sus opiniones sin la obstrucción de filtros o manipulación de ningún tipo muchas gracias pasen buena noche Melani pasa buena noche en Bello Sarapiquí igual y pues nada que pasen bien nos vemos gracias 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 Gracias.